El campo está siendo rentable. Ya empezamos a producir más con nuestras cosechas. Estamos cumpliendo el compromiso de recuperar la grandeza agropecuaria y pesquera de Tabasco. Este año apoyamos a más de 132 mil productores con quienes trabajamos hombro con hombro para salir adelante. En el campo avanzamos con resultados que son de todos. Arturo Núñez, Gobernador. 9 de noviembre, segundo informe de gobierno. Tabasco cambia contigo.